El Centro Cultural de España, Casa del Soldado en Panamá, está exhibiendo la muestra El Cántico del Sol, una exposición que recoge las obras del pintor y grabador surrealista Joan Miró. En total son 32 grabados de aguafuertes y aguatinas en color que ilustran los textos de San Francisco de Asís. La exposición fue organizada conjuntamente por el Centro Cultural de España y la Fundación Universidad Iberoamericana y su inauguración contó con la presencia del embajador de España en Panamá, Ramón Santos, quien señaló que gracias a la muestra los panameños se pueden acercar a la obra de Miró. Las litografías pertenecen a la colección de Funiver y fueron traídas desde España con el propósito de difundir el acervo cultural de esta fundación. El director de la Funiver, Gregorio Urriola, anunció que la próxima semana se va a inaugurar otra muestra de litografías de Miró en la Cámara Española de Comercio. Juntas las series forman parte de las colecciones de la Fundación Universitaria Iberoamericana que ya han sido expuestas en varios países de Centro y Suramérica.